Estás escuchando el Litoral Podcast, la Semana en Noticias, el resumen de todo lo que pasó, y tenés que saber. Auspicia, la Semana en Noticias, Banco Vica. El gobierno de Santa Fe, junto al Banco Municipal y la Municipalidad de Rosario, presentaron los créditos hipotecarios provinciales para todos los habitantes del territorio santafesino. Tener un programa para la clase media, para la clase media baja, para aquella gente que se fuerza, para aquella gente que trabaja, para ese matrimonio joven que los dos tienen un trabajo y que sienten que gran parte de un sueldo se les ve en un alquiler. Pero bueno, acá está la respuesta, en este programa, en NIDO, en este programa de créditos hipotecarios para la provincia de Santa Fe. En otro orden, el gobierno de la provincia impulsa la renovación de la Corte Suprema de Justicia santafesina. Hay un miembro de la Corte Suprema de Justicia que, por su edad, sintió que tenía que dejar un lugar tan importante. Y bueno, entendemos también que tiene que venir, como lo dijimos siempre, una renovación de miradas en la justicia de la provincia de Santa Fe que pueda propender a tener una justicia más eficiente y que, por supuesto, con los recursos que tenemos hoy, pueda brindar un mejor servicio de justicia. Y para eso hay que tener una mirada profunda de lo que está sucediendo en toda la provincia de Santa Fe. En materia de seguridad, la provincia anunció la construcción de tres estaciones policiales en la ciudad de Santa Fe que significarán un cambio de modelo de despliegue preventivo. La primera se emplazará en el Parque Garay. Cada estación es un edificio que provee de herramientas para monitorear el despliegue policial en una gran jurisdicción policial, aproximadamente un tercio de la ciudad de Santa Fe, y asimismo posee servicios de bienestar policial y también un gran centro de atención a los ciudadanos, donde se pueden radicar las denuncias o llevar a cabo reuniones y entrevistas de los jefes policiales y funcionarios con vecinos de la zona. En el Consejo de la Ciudad de Santa Fe comenzaron las reuniones para la reglamentación de las aplicaciones para viajes en la capital provincial. Nosotros estamos convencidos que lo que tenemos que hacer es diálogo, consenso, estamos trabajando junto al Consejo y vamos a trabajar alguna ordenanza que permita de una vez por todas poder que lo que hoy está funcionando ilegalmente pueda estar regulado sin que eso lleve a cabo modificaciones ni en el costo, ni en los usuarios, sino que todos en cierta medida nos veamos favorecidos, inclusive taxis, remises, considerándolo también a ellos que no tengan una competencia desleal con respecto a las aplicaciones. La provincia puso en marcha el programa Santa Fe en Movimiento, para crear espacios de inclusión donde la escuela, el club y las organizaciones sociales amplíen su participación en el deporte, el juego y la recreación, promoviendo valores de inclusión, respeto, solidaridad y tolerancia. Es un programa deportivo, educativo y recreativo que va a alcanzar desde los chiquitos, más chicos en encuentros en el colegio, ante adultos mayores. Esto va a alcanzar en toda la provincia de Santa Fe a más de 150.000 chicos, niños y jóvenes, y a más de 10.000 adultos mayores desde el principio de agosto hasta el 31 de octubre. Para terminar luego en certámenes nacionales, en el caso de la competencia, y como hoy la presidencia de la región centro la tiene el gobernador Maxi Pucharo, también generaremos los encuentros de la región centro. Comienzan las vacaciones de invierno y la municipalidad de Santa Fe y la provincia han preparado una amplia agenda de actividades. Hay enorme cantidad de actividades, algunas gratuitas, las que ofrecemos tanto de la Secretaría de Cultura como de la Subsecretaría de Turismo, como también actividades económicas con el esfuerzo que realiza el privado en ese sentido. Seguramente muchos de estos temas tendrán su continuidad en los próximos días, pero eso será motivo para un nuevo encuentro. Esto fue una producción exclusiva de El Litoral Podcast. Escuchá toda la producción de El Litoral Podcast en ellitoral.com Auspicio Semana de Noticias, Banco Vica.